Pues nada, aquí estamos, hemos avanzado un poquito más y nuestros amigos zancudos andan por allí, lejos. Yo no lo veo a mí, no voy a bajar a mi lado, pero sí. En persona sí se ve. El caso es que hemos avanzado por aquí, hemos llegado a cruzar la calle y todo. Venimos de allí, de lo lejos. Y bueno, pues aquí está todo el rincón, pero bien lejito de nosotros. Mehornos, pero no lejito de la calle. Gracias. Gracias. Ya cuenta. Muchas gracias por ver el rincón. Noticias de toda la calle. Tiene una pequeña península que normalmente hay rejas y hay una reja por ahí para que no puedas subirte. Nosotros en esta no había reja, no se puede subirte. A mí se me ha cuento la señora para hacerse una foto de ahí, y allá a lo lejos están los zampudos, los cargariontas y todo esto. Pero como hace viento, me mueve el móvil, y nos vamos a ir ya, así que vamos a ir. Me parece una vista aérea, ¿no?, de una playa. Me parece gracioso. La tallita, que ya ves que sale. Ahí está. Pájaro pone en el culo el aire. Me parece. Me parece. No se puede venir. No se me como se llama. Pero ahí está. Pues, ahí está. La sala, lo que está bien. Pues ahí está. Nos pedimos esta visita a las salinas de San Pedro, desde el centro de visitantes, parque regional, salinas de San Pedro, región de Murcia, España, Europa, el mundo. Gracias por estar ahí, nos mantenemos en contacto, sean muy felices y hasta pronto. Gracias por ver el video.